Ángel Aguilar cantó el himno nacional y así fue la polémica interpretación que hizo en la pelea del canelo. En redes sociales piden castigar a la hija de Pepe Aguilar por cantar el tono del himno nacional de forma diferente. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada del día a día de tus artistas favoritos.